Ay, siempre vienes a buscarme Ay, siempre vienes a contarme Aquella historia tan falsa Que te mueres por amarme Pero mentira, mentira Que tú no quieres, eres tan aire Tú tienes miedo a dar claro Porque tú eres cobarde Y abre tu pecio, tu pecio Ay, la verdad a quien te mate Tú tienes miedo a dar claro Porque tú eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Tú eres el amor, eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Tú eres el amor, eres cobarde Ay, siempre vienes a buscarme Ay, siempre vienes a contarme Aquella historia tan falsa Que te mueres por amarme Pero mentira, mentira Que tú no tienes, eres tan aire Tú tienes miedo a ver claro Porque tú eres cobarde Y abre tu pecio, tu pecio Hay la verdad a quien te mate Tú tienes miedo a ver claro Porque tú eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Tú eres el amor eres cobarde Cobarde, cobarde, cobarde Tú en el amor eres cobarde